Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Es la hora, es la hora. Es la hora de marcarle al Instituto Malford. Es la hora de marcar. Aló, aló. David. Max. ¡Qué milagro! Maxito, vine aquí a visitarlo. ¡Ay! ¿En serio? Sí, Maxito. ¿Está en la puerta, David? ¿Está en la puerta? Ah, no. No, Maxito, estoy por acá, pero... Háblale. Ah, ¿estamos por teléfono o estamos en presencial con el Instituto? Me asustó. No, por teléfono no, Karencita. Estamos por el... Ah, por el Bademeku. Bademeku. Por el Bademeku. Ah, no, es un teléfono. Oiga, ¿y este milagro? Maxito, para quien nos sorprenda con la investigación. ¿Valford? Claro, aquí tengo listo el Bademekum digital. Necesito que este hermoso elenco de Vibra en las Mañanas me dé palabras clave para que salga a un estudio que haga las delicias. Las delicias. Las delicias. Delicios. Por, yo podría, por look, por moda, adolescencia, época, peor, por gordo, por flaca, trasquilada, 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 trasquilada. Nunca se enteraron de los brackets. Nunca se enteraron de los brackets. Buena estrategia. Buena estrategia. Ahora que tengo brackets. Muy buena estrategia. ¿Pero habrían los consultorios de brackets? No, pues pospandemia. Pero lo que pasa es que como duramos después de pospandemia, pues después de como año y medio, dos años, pues ahí fue el tiempo perfecto. Los tiempos de los autólogos son perfectos. Aquí está saliendo la investigación para hoy es... ¡Oh, Dios mío! Las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! ¡Ay, no, no, no! Con esta música de la Gio. Las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! Vamos con un extra y damos inicio a este estudio. Extra, extra. Un extra. Los primeros meses de bebé mientras da uno la vueltecita. ¡Uy, sí! Uy, no, es que el bebé... ¡Uy! Esos primeros, me atrevo a decir que seis, siete meses se ven tan feos los bebés. La gente miente tanto cuando le dice al otro... ¡Uy, sí, mi bebé tan hermoso! No, tenaz, qué horrible. Conozco muy poquitos que de verdad son bonitos. Pero ahí unos que dan la vuelta muy rápido. A los 15 días ya están cachetoncitos, coloraditos, redonditos, con ojos grandes. Que acaban de atravesar una situación difícil. Pobres, al contrario, antes salen bien. Claro, pero entonces no digan, ¡ay, mi bebé es lo más lindo de la vida! ¡Ay, qué bebé tan de mocha! Lo amamos, pero lindo no es. Lindo, linda, 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 linda. No hay que ser realistas. Pero no han visto un bebé lindo, ni uno solo, o sea, en los comerciales. Recién nacido, pero es que en los comerciales ya no están recién nacidos. No, Max, es un bebé lindo recién nacido, es que ninguno, ni de comercial, uno mira los comerciales y dice, ¡uy! No, recién nacidos no. A los Ditas sí, puede que sí, que algunos den la vuelta, pero recién nacidos. Es como, ¡uy, qué va a venir de un terreno espinoso! Pero, por ejemplo, yo no sé qué necesidad de dañarle la imagen a los bebés montando las ecografías en 3D. ¡Ay, no te ríes! Que se ve súper déficit. Yo ni me la hice pensar en eso como se llama. ¿No puede ser fácilmente un perrito? No, Javier. Lo que voy a decir es que, ¡uy, no, mis niñas! Sí, pero yo entiendo lo que dice la David Derrick susceptibilidad, es porque yo las veía lindas en ese momento. ¿En la ecografía? No, 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 en la ecografía no. Ah, pues... Cuando nacieron yo a los 15, 20 días, a los 6 meses las veía lindas. Pero luego, a los dos años, vi esas fotos de las 6 meses y dije, ¡ese es mucho morraco! Pero a mí siempre me ha parecido que Karencita ha sido bastante... Objetiva. Y me parece súper objetiva, sí. Karencita desde un principio, yo siempre la he sentido con las hijas, súper objetiva. Pero siento a los papás que, a los 8 meses, porque ven al niño con los colores claros, que tengo entendido que a los niños les cambia el color de los ojos. Sí, también. Los papás ya quieren, dicen, no, eso mi hijo es para comercial. Tengo una amiga que llega casi todos los días a mostrarme. de la nieta. Ay, qué maldita. Me dice, ¡mire, taleta! ¿La nieta? Y yo, ¡mum! Pues, si te gusta la foto. No, es que sea claro. No sé qué decirle, porque no le puedo mentir. Yo la veo normal, como un bebé. A mí, yo a veces por empatía, como que pregunto, como, ¡ay, y su hijo! ¡Bien, mírele! Yo, ¡no, no saqué el té! Y me muestra las fotos de... Pero lindo, no, es que... No, Maxitos, no dieron la vuelta. No, pues, a uno le toca ser cada neutra. No, Maxitos, nunca... Cada neutra. La vuelta a los 17 años. Pero la ciencia es muy sabia, porque si uno viera a los bebés propios feos, entonces no los querrían. O sea, hay como una química, una magia, un embriague por ver los bebés propios lindos. Porque el amor es ciego. Claro, pura oxitocina, Maxito. Sí, el amor es ciego. Es la muestra más grande de la oxitocina. Si no fuera por esa oxitocina, no estaríamos vivos. Es la muestra más grande de esa hormona. Bueno, pero pocos sí hay unos que podemos ser lindos. Uy, Dios mío. Muy bien, quieto. Ahí va otra vez. Estas son las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. Top número 10. ¡Ah, no! La 10. Dios mío. Esto es terrible. Ay, Dios mío. Está terrible que no lo ve. Etapa fea. Huecos sin dientes frontales. O huecos intercalados y mudando. Ay, así está mi hija. Ay, una chimuelita. Uy, sí que baila. Muy chistoso. Pero la mía, ahí sí me parece que no se ve tan mal. Pero les voy a mandar una foto. Amor de madre. No, por eso digo, les quiero mandar una foto para que ustedes me digan. Mira, sin que me la mandes, sé que se ve como la chimotrufia. No es necesario, carencita. Eso, sí, sí, sí. O sea, si monas se ve en este momento como la chimotrufia, les voy a mandar la foto a ver. Sí, claro. Manda la carencita. Pues solo quiero que me confirmen, porque yo digo, yo por ejemplo. Confirmado. Confirmado, carencita, sin foto. Yo por ejemplo me veía terrible. Pero uno se ve divertido. Me parece que la china no se ve tan mal. No, divertido, no, se ve chistoso tirando. Se ve chistoso, no dice uno que es feo porque es un niño, pero se ve chistoso. Eso, sí, pues con los muecos. Pero cuando sale un diente que sale como gigante y en la mitad, como que lo cuadra. Uy, ese tiene ella, ese tiene ella. Oiga, sí se ve como la chimotrufia. Comprobado, y más con ese peinado que se hizo, se ve re chimotrufia. Sí. Pero no tiene que tomar fotos de todas las etapas, claro. Claro, sí. O sea, ¿no le tomó más fotos en esa etapa? O sí, carencita, pero que no sonría. Eso, es más, hay niños tan sensatos que saben que no se ven bien y no sonríen en esa etapa. Eso, pero me parece que le manda una foto en la que está tan lejos que pasa un tercer plano. Pero, por ejemplo, ella sonríe, pero yo lo que digo es que ahí uno quiere, se ven peores. O sea, lo que digo es, yo con esos dientes así me vería asquerosa, ella se ve chistosa. Pero será porque carencita sigue embriagada de amor. Sí, sigue embriagada. Por eso de las manos. Sí, está embriagada de amor. ¿Se ven gusta? ¡No pregúntes! ¡No pregúntes! ¡Ay, qué pecado! ¡No pregúntes! ¡No pregúntes! ¡No pregúntes! Esta es Vibra en las Mañanas. Sigue la investigación que hoy nos ha traído el Instituto Melford. Investigación científica traído de uno de los canales naturales que siempre vemos. Hoy, las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. Etapas feas. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál identifica? Top número 9. Gracias a otros números. Etapa fea por la que atraviesa el ser humano. Bozo de Lulo en el varón. Oiga, sí que eso no sabe que si se lo quita, se lo deja. ¿En qué momento quitárselo? ¿Y cuándo les está cambiando la vocecita en esa etapa de Bozo de Lulo? No, pero es que el Bozo de Lulo, sí. Ese Bozo de Lulo. ¿Pero qué hacer con el Bozo de Lulo? ¿Hay que afeitarlo de una o esperar a ver qué? Esa es mi pregunta. ¿Qué debería hacer uno con el Bozo de Lulo? Hay unos que tenían Bozo de Lulo y otros Bozo de Mango. ¿Qué? ¿Cuál es el de Mango? El Bozo de Mango era el que era como más grueso y más espinoso. Y el Bozo de Lulo era el que era así como Lulo, como los pelos de un elefante. Como Lanocito. Sí, como que se veía ahí. Pero lo triste del Bozo de Lulo, diferente al de Mango, es que el de Mango, hay gente que se queda con el de Mango por siempre. Ay, qué triste. Sí, sí. O sea, que le sale como a los lados. No, que se lo quiten. ¿Como cantinflas? Así. Que se lo quiten, eso sea muy feito. ¿Como cantinflas? Eso. Eso. El Bozo de Lulo es el, el Bozo de Mango es como cantinflas David, ¿cierto? No. Sí. No, cantinflas es el Lulo, aladito y aladito. No, es mango, es mango. Es mango. Sí, claro. El debate que teníamos una vez era, si el que no le cierra el candado, debería dejarse el candado. Es que yo he visto medios candados que no se ven tan mal. O hay unos candados que además, que es como en una zona pelado, en la otra pelos, en la una pelado, en la otra pelos. Ay, qué triste, sí. Qué triste. Aquí no. Así es la mía. Épocas feas. Épocas feas de la humanidad. Oh. Épocas feas de la humanidad. El copeteal. El copeteal. Arréglese, por favor. Estas son las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Año, mano! Top número ocho. Etapa chupando dedo y haciendo berrinche callejero. Todo el mundo se ve feo chupando dedo y haciendo berrinche. ¿Es en la calle? ¿Cómo así chupando dedo? Sí, claro. Hay gente que chupa dedo hasta que grande. ¿Es eso, Maxito? Sí, claro. Claro. Sí, sí. Esa es una etapa muy fea. Vaya, no altera. Terapeuta. Claro, sí. Pero de niños, pollo. Ah, yo pensé que ya viejos chupando dedo. Ah. Pero si hay gente que chupa dedo grande, es peor de feo y le muestra a uno el dedo plano. Bueno, sí, hay gente que chupa dedo de nata cuando ya grande. Qué oso. Sí, porque será ya grande. Berrinche si todavía hago. Y fuera de chiste, vaya al terapeuta, claro. Sí, claro. Sí, sí, pero un niño haciendo berrinche pierde toda su hermosura. Claro. Toda. Un niño y un adulto peor. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tengo que tener un anticonceptivo. Dejan de ser ese ángel tierno por convertirse en ese demonio que nadie quiere. Claro. Sí, pero la verdad es lo que dice Cris. Un niño haciendo berrinches es el mejor método anticonceptivo. Oh. Para el resto de la humanidad. No, no, no. Y la cara se les convierte, la boca se vuelve más grande, los ojos se salen de órbita. No, no. Se pierde toda la hermosura. Y se vuelve harto los gritos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué etapa tan horrible? Y hay gente que no, hay gente que no supera estas etapas. Hay gente que hace berriches por todo en la oficina. Feos. Estas son. Ya no mando. Pero le pregunto yo a Karen y a Max, que son los padres de esta mesa de trabajo, ¿qué debe hacer uno con un niño con berrinche? Ignorarlo. Ignorarlo porque el niño lo que está tratando es de, o sea, no ignorarlo. Ay, Dios mío. En el sentido de dejarlo ahí tirado y ya, sino esperar un poco a que saque la rabia, saque la emoción que tiene y se calme para después uno hacer el acercamiento. Pero se calma solo. Sí, claro. No, no, yo no sé. En estos días en un restaurante había un niño como de dos, tres años y la mamá le tenía el celular puesto para que tragara, mal. Pero la mamá necesitaba mirar el celular y apenas se lo quitaba, ese niño a los segundos hacía un berrinche. Pero es que ahí si ves que todo mal, ahí lo primero es que estás calmando al niño con unas cosas que no debes calmarlo. Pero a mí me parece que yo, por ejemplo, a mis niñas les digo, y a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, encuentra cómo sacar la emoción. No puedes lastimar a nadie. Si quieres, pégale a la almohada, termina de llorar. Pégale a la almohada. Haz lo que tengas que hacer para sacar la emoción. Y ellas a veces practican y... Pero ese que le pega a la almohada no es el que le pega a la pared brava. Claro, se iba a preguntar yo. No, 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 lo que yo he aprendido de todo lo que he estudiado es que tú debes dejar salir tu emoción en un espacio solo y seguro en el que puedas sacar tu emoción sin lastimarte, si sacas la pared te lastimas. Pero si nosotros de adultos tuviéramos el espacio para sacar la emoción, no estaríamos tan jodidos como estamos, porque tenemos puras emociones reprimidas. Saca la emoción, acéptala y sácala, déjala salir. Saca esa rabia, llora lo que tengas que llorar, listo, cuando te calmes hablamos. Pero justo ahí en el restaurante, está bien sacar ahí la emoción. Uno no debe escogerlo, no se encuentra. Es que uno con el tiempo va aprendiendo a regularse y va aprendiendo que tiene que tener otros espacios, pero tener a los niños contenidos todo el tiempo, pero ¿por qué lloras? Pero no estés triste, pero ¿por qué lloras? Pero deja de gritar, pero deja de estar de mal genio. Eso es enseñarle a una persona que la emoción está mal. Pero ese niño no está manipulando a la mamá con ese berrinche horrible. Es que ya cuando hay manipulación es otra cosa, pero ahí es como me compraré esto, lloro, eso es otra cosa. Eso, ese es el berrinche. Ese es el berrinche, eso sí. Es que en Pipe Barato no me imagino una mamá con la técnica de Karen, saca tu emoción, no puedo comprar ese juguete, pero sácalo acá, explora lo que eso se aprende. Pues yo sí les digo así, la verdad, entiendo que estás molesta, así se llama, y si tienes rabia, pues tienes rabia, ya, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, estas son las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! Top número 7. Etapa fea. Atención con esta. La etapa de acné facial. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Barro, espinilla. ¡Uy, Dios mío, esa! ¡Uy, yo agradezco que no tuve que pasar por esa etapa! No, yo también. Yo también agradezco que... O sea, se asomaba uno que otro, pero a comparación de los que yo veía, me fue súper bien, la verdad, me fue súper bien. Se salvó, pero había compañeros que no tenían salvación. No, había compañeros que el acné no tenía piedad. Yo tenía un compañero... Le decíamos que las lágrimas les bajaban en Toyota. ¡No! Las lágrimas 4x4 son. Esta es... Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Regresamos con la investigación del Instituto Malfoy. Prepárense. Prepárense todos. Estas son las etapas extremadamente feas. Cosas que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! La naturaleza es muy sabia. Menos en estas etapas donde nos vemos tan mal. No parece tan sabia en esta etapa. No es muy sabia la... ¡Qué feos! Nos vemos. Señor de los números... Top número 6. Gracias, señor de los números. Etapa extremadamente fea por la que atraviesa el ser humano. Extremidades y cuello largo. Torso corto por estiramiento en la adolescencia. ¡Uy, sí! Hay gente que mide uno con cuarenta y calza cuarenta y tres. En la adolescencia uno, aparte de adolecer de muchas cosas emocionales, adolece de belleza. Y de proporción. Yo a los 19 años usaba talla 18 de niña. Justo cuando uno necesita belleza. Sí, cuando más la necesita. Sí. A mí las orejas eran grandísimas, los dientes súper vuelón. Uy, yo era un palo, una tabla. Se cuadraron. ¡Flaca! Impresionante, pero un palito del galizón. Sí, no cuadra nada. Compraba ropa de niña. Nada, 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 nada. Y yo sí no besaba, casi no besaba. Claro. Pero ahora me estoy desquitando. Sí, yo creo que también yo en la adolescencia creo que yo casi no besaba tampoco. Se va. No. Adolecía de besos. Adolecía de besos. Pero uno se va cuadrando, el canon humano se supone debe estar cuadradito ya como a los 19, más o menos, pero antes uno de 14, por ejemplo, si ustedes se paran de pie, las manos deben llegar a la mitad del muslo, si es el canon normal. Hagan el ejercicio. A ver, yo lo voy a hacer. Sí, nos llegan a la mitad, sí. Exacto. A todo ser humano, los brazos hacia abajo le llegan al lado. Pero a un adolescente le llegan al tobillo. Como un mijito. Como un zibio. Hola, os estoy creciendo. Eso sí, el recién está creyendo. Nada le voy a recordar. Es una etapa extremadamente fea por la que atraviesa el ser humano. Estas son etapas feas por las que atraviesa el ser humano. Hay un extra, hay un extra. Dios mío. Gente con la derecha más gruesa y fuerte que la izquierda, o la izquierda, según su diestralidad. Pero a mí no me pasó, yo siendo zurdo, a mí nunca me pasó eso. Oye, no, pero yo para hacer ejercicio, uno se siente súper torpe con el otro lado. Ah, no, es que yo no entendía a Maxito que era grueso. La vida entendió bien. Eso no, es que hablaban grueso. La vida entendió eso, sí, claro. Max dijo grueso, fuerza. Oiga, tiene ese brazo grueso de... Uy, cómo se ve grueso la mano. Visiblemente no es tan, tan, de pronto que se vea, pero uno por general tiene más fuerza en un brazo que en el otro, claro. Oh, ¿y cuál tienes más fuerza tú, Cris? No, Cris también está pensando como yo en otra cosa. Yo tengo más fuerza en la derecha. Ellos están hablando de consentirse a sí mismos. No. Ah, ya entendí. No, Dios mío. Tan bonito, Cris, ¿cómo explicas? Muy lindo. ¿Hay otros con la mano peluda? No, señor, la mano peluda es un mito. Es un mito, sí. Pero el antebrazo más cancán es real, es real. ¿Ustedes con quién lado se hacen rico? Con la derecha. Con la izquierda. Pero yo soy derecho. ¿Por qué con la izquierda sí es diestro? Para que se sienta como un extraño. Sí, exactamente. No, pero esa mano no se me mueve con la agilidad suficiente. Por eso. La técnica de la mano fantasma. Por eso, como un novio torpe. Nata. Por eso no llego. Si me toco con la izquierda, no encuentro. Pero enséñale al novio torpe, le vas a enseñar. Ahora sí, la motriz, Nata. Mi mano izquierda, sí, no puedo. Yo con la mano izquierda no puedo ni escribirla a él. Por eso, háganse ríos. Aprovechen esa mano torpe para que conozcan a un nuevo amigo. Para que se sienta impersonal como yo. No funciona. Claro. Porque se siente impersonal. Cuando se me cansa la derecha, trato de cambiar, pero es tan torpe que hago el esfuerzo de forzar la derecha. Ya de tantos, ya soy hábil con las dos. Ya soy ambidiestro. Quisiera, quisiera. Pero yo soy derecho y por la llave más con la izquierda, sí. Oh. Ahora, Cris. Ambidiestro. Oh. Estas son las etapas extremadamente feas. Top número cinco. Todas las que atraviesa el ser humano. Pero... Señor de los números, usted... Top número cinco. Top número cinco. Top número cinco. Otra etapa, etapa fea. Cuando busca tribu urbana para encajar en la sociedad, ubicándose entre rapero, metalero, emo, rockero, guarachero. Claro, todo sí. Y ojalá y no, reggaetonero. Ay, ojalá y no, sí. Pero no pruebo. Yo sí probé de todo. De todo. Ay, no, reggaetonero, no. No, pero la emo de Nati es demasiado. Yo fui rapera, fui emo, fui flogger. Yo la que más estuve sumergido fue Roller. Alcancé a tocar la de... ¿Candy era? La de Candy, alcancé a tocarla. No, no, David. Y además, además, si ustedes se fijan, de Roller a Candy hay una diferencia entre el Polo Norte y el Polo Sur. Pero David, si no... ¿Y cómo fuiste ese Calo del Polo? No, yo, claro, yo fui Roller por mis amigos del conjunto, entonces fui Roller como unos cuatro años. Y lo que me alejó de los Roller fue cuando vi que más de uno quedaba incapacitado seis meses por accidentes en patines. Se partían, sí. Y skater, alcancé a ser skater, pero solo como tres meses. Y cuando entré a la universidad, pues muchos eran... Eran... Candis. Skaters de verdad. Ah, Candis. Entonces me llamó la atención esa, pero cuando los vi con los chupitos colgando dije, uy, no, esto no es lo mío. ¿Y el tetero? No, 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 eso. Es pantalón real. Nati también se ve que ha recorrido las tribus urbanas. Los vloggers que usábamos pantalones de colores y nos reuníamos en el salitre y en Gran Estación con las bandas pañoletas en la cabeza y bailábamos. Pañoleta. No, 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 no. ¿Y bailaban tectónica? No me acuerdo, sí. Tectónica. Tectónica. No duró mucho la tectónica. No, no, duró una temporada muy corta. Lo lamento por los que se especializaron en tectónica. Para mí los de tectónica era el advance de los Candis. Fue un advance de los Candis. Uy, pero era muy diferente. Y bailar tectónica era complicado. Sí, era difícil. Solo me sé un paso. Es mejor ser básico, camiseta polo blanca y pantalón khaki. Ay, qué aburrido. Las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. Top número cuatro. Oh, por Dios. Universitario borracho entre los compañeros entrando inconsciente a la casa chorreando. Baba y con su camisa untada de salsas de perro caliente y recurquitación con agua ardiente. ¿Esa es la misma etapa de los Candis? ¿Es que no fue Candis por haber sido borracho o vomitado? No, 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 todos fueron borrachos. Yo la tuve separada, sí. Me desmayé una vez de lo borracho que estaba. Uy, uno se ve muy feo, borracho. Pero ¿cuál es la diferencia entre quedarse dormido y desmayarse? Lo mismo. Entonces yo me desmayé muchas veces también. Todos nos vemos. La verdad. La mamá tenía razón, uno se ve muy feo, borracho. Horrible. Estas son las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! Número tres. Barriga de casado. ¿Qué pasó? Uy, sí, no. Barriga para poner la cerveza ahí encima. Que más le tenga miedo que a la barriga de casado. Esa barriga de casado le tengo un miedo. Maxito siempre me ha asustado con dos cosas y le agradezco a Max, porque gracias a eso trato de ser mejor persona. Y es la barriga de casado y cuando Max dice que era tetillaque, sobresale... Claro, esa viene con la barriga de casado. Sobresale en el hombro. El seno masculino. Sí, sí. El seno masculino. El seno masculino. A esas dos cosas les tengo mucho miedo. ¡Mucho miedo! Son difíciles de quitar. El seno masculino es... Y además es lo más antisexy, ¿no? Es lo más antisexy que pueda haber. Cero sexy. Sí. Claro, ¿un varón con senos? No. Cuando uno ve que el amigo puede apoyar los brazos en la barriga, uno dice todo mal. Claro, ese amigo es el amigo casado. Yo no sé, yo tuve, yo me fijé al espejo cuando me casé, de repente empezó a salir una barriga, una barriga que ya la intentaba disimular subiéndome el pantalón hasta el ombigo para que se metiera ya esa barriga. No hubo más solución que mil abdominales diarias. Cuando ustedes estén en una reunión y más del 30% tengan esa barriga, corra, porque se le puede prender. Así es prendedizo, yo no sabía. Sí, la barriga de casado. La barriga de casado. Por eso que tú ves en una reunión, ¿cómo se llaman esas reuniones? Que hacen de... Bueno, de los niños. ¿Del reencuentro? No, de los niños, ¿qué hacen los niños? ¿Compleaños? Sí, que llevan a los papás. Piñata. Eso. Claro, y entonces uno empieza a ver un papá, dos papás, tres papás, uno dice... ¡Ah! La barriga de casado, los que se casan a los 30, la empiezan a cultivar y a los 33 están con una panza. Muchos en la crisis de los 40 la superan. Abrazos para eso. ¡Ay, qué miedo! ¡Felicitaciones! Hay muchos que no, que ya se echaron al pesar y dicen, en esta barriga he invertido millones. ¡Tanto! Abrazos a esos. Oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Regresamos a la investigación del Instituto Malfour. ¡Qué chimba más! Hoy. Gracias, Santi. Hoy, hoy hablando de las etapas feas del ser humano. ¡Ah, no! Estas son las etapas extremadamente feas. Estas son las que atraviesan el ser humano. ¡Ah, no! Top número dos. Por favor, gracias. Y otros números. Etapa de... De mamá criando a los muchachos. ¡Ay, no! Unas se recuperan, otras pierden el mojo para siempre. El mojo. El mojo para siempre. ¡Ay, es muy triste. Muy triste esa etapa de la señora así con el peinado cómodo. Ya se pasa la tres y ya. ¿Qué es el mojo, Maxi? Con la cara juagada. No sé qué es el mojo. ¿Qué es el mojo, Maxi? El mojo es la gracia. La gracia. Como el charm. Todo el mundo para conquistar. Como el star. Mojo. Eso sí. Mojo. El mojo, sí. Cuando alguien pierde la gracia para conquistar, se le fue el mojo. Mojo. Está bueno. Sí, sí. En la parte dos de Austin Powers le roban el mojo y él ya no es galán. Eso sí. Alguien se lo roba. ¿Ustedes todavía tienen el mojo activo? Mojo. No entiendo cuál es el mojo. El charm. Como le encanta. El charm. Yo quiero pensar que todavía lo tengo activo. Yo también quiero pensar que todavía lo tengo activo, pero puede pasar como con las fotos de los niños, que uno piense que sí y el resto piense que no. Pero, Maxi, ¿hay señales para no saber que todavía tiene el mojo activado? Yo creo que hay señales para saber si uno ya lo perdió. Ah, sí, ya lo perdió. Eso está bueno. Eso. Por ejemplo, si la señora sale a la calle con una camiseta blanca rota y sucia, manchada de leche de bebé, perdió el mojo. No, Maxito, creo que ella le echa de usted decirle, la señora, ya, 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 ya entradita. Ya la mató. No, pero uno no puede aspirar a ese mojo el primer año porque el primer año si uno está untado de leche. Ya desde el segundo año puede uno aspirar a recuperar el mojo. Eso, eso. Hay que irlo recuperando rápido. Entre más se demore, más difícil es. Por eso, esta es una de las etapas extremadamente feas por las que atraviesa el ser humano. ¡Ah, no! Extra, extra. Extra, extra. Una extra. Etapa fea por la que pasa el ser humano. Esto es muy triste. Espero no encajar acá. Cuarentón pasado de moda que no encaja con ningún estilo. No, o eso, se quedó atrasado en la moda, o al revés, si el cuarentón está ya muy, muy a la moda, también está muy feo. ¡Ah! O sea, si el cuarentón está vistiéndose a los quinceañeros. Exacto. Exacto, sin exceso. Ah, bueno, sí, sí, ya está. Eso sí. Un cuarentón con su, con baggy, con camisa de chaliz de los noventas está. Que, Maxito, venga, que es un baggy, que es una camisa de chaliz. No le entendí nada lo que hizo ahí. Vaggy es un pantalón ancho. Es como oversized, un tipo como medio oversized. Y que es una camisa de chaliz. Chaliz, chaliz. Yo no sé si son esas como, de esas, Maxi me corrige, si son como la tela. Ah, un baggy, porque ahora le llamamos cargo. Exacto. Un pantalón cargo. No, 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 porque el baggy tiene prenses desde arriba, desde la cintura, tiene unos pliegues que se meten haciendo que se emboven. Se llaman cargos ahorita, Maxi. El cargo es un pantalón ancho de bolsillos. Puede que no tenga prenses. Ah, ¿yo tengo cargo? Sí, no, no, no. Es que el cargo es un pantalón normal con bolsillos a los lados. El baggy tiene prenses para que se embombe y se vea ancho desde arriba. El caso es que lo que criticaste en el punto, eres tú. ¿Yo? No, no, señora, respeten a mi Maxi. Las directas, directas de Nathalie. ¿Qué les pasa? Yo y yo no le entendimos la descripción de ropa que hice, es porque él pertenece a este grupo que dijo. No, no, no. Yo estoy bien porque hoy en día entro a comprar ropa a las tiendas y hay pantalones, están volviendo los baggies y dice, estilo baggy. Maxi es bien bohemio. ¿Y si tiene prenses? ¿Por qué no saben de moda? Por favor, Pilar Castaño. Maxi ilustrado, sí. Claro. ¿Crisi sabe que es un baggy? Sí, Maxi. ¿Qué es esto, por favor? Siga, Baggy. Mojo, Baggy, no. Pero yo quería... ¿Qué pasa? Aprendan vocabulario, Mojo. Abrúllense. Abrúllense, ¿qué es esto? Busquen, pregúntenle a la inteligencia artificial qué es el Mojo. Va a preguntar. Va a buscarle al chat. Pero lo que voy a decir es a criticar a mis amigos cuarentones que están por ahí caminando con pinta de reggaetoneros y gorra plana. Ustedes están en una etapa extremadamente fea. Esa moda no es para ustedes, mis cuarentones. No a la gorra plana Para la gente mayor de 40 Estoy de acuerdo Sí, hay cosas que no Hay modas que sí, que no Si no, ubíquense Las etapas extremadamente feas Por las que atraviesa el ser humano ¡Otro extra! ¡Otro extra! Esta etapa es muy fea Etapa de viejo y vieja, cascarrabias y regañón Con arrugas en la frente Y en el entreceje Por estar mal genio toda la vida A esos son los que no quieren nadie Ni los vecinos Uy, esa soy yo ¿De verdad? Sí, la regañona, fastidiosa ¡Ay, no! Y me encanta Pero con esa edad no puede ser Que quede claro que el genio de uno Se le marca en la cara Por eso hay viejos con cara simpática Porque se les marca la arruga de la sonrisa Y a otros se les marca Los dos de los mal genios Y hay viejos con esa frente Como un acordeón Sobre los ojos Por el mal genio que acumularon Durante toda su vida Como un abanico Así que es eso Así que escojan ¿Qué clase de viejo quieren ser? ¿El care simpático? ¿O la care arrugada mal geniada? Estas fueron Las etapas extremadamente feas Por las que atravesó un ser humano ¡Ah, no! Top número uno Gracias Esta es la peor de todas las etapas Para que realicen A ver Etapa de Señor y señora Que no quieren envejecer Con casco negro En vez de canas Y la carita estirada Haciendo difícil Diferenciar los géneros Y ahora no sé qué son Si es hombre o mujer Si es joven o vieja Ya nadie quiere envejecer Ya nadie quiere envejecer Y ya Tranquilo, Maxito Tranquilo Eso lo dices por el Chayal Pueden ver En www.vibra.co A propósito de Chayal Mejoró, empeoró Se quedó igual Con dignidad Chayal Hablándote Con cara de máxima velocidad Y Miguel está bien Esta es Vibra en las mañanas